pues empezaban a fabricar un tipo de enterramiento como éste que consistía primitivamente era solamente un circular contado una cámara y luego ya estaban los de forma de pasillo hacia un corredor tipo cocedor y terminaban una cámara y éste está entre la transición de tipo de cámara al tipo de cocedor de casillas de de cámaras y también esto lo ponían así de esta forma y luego le colocaban la cubierta con otros más grandes y hacían una forma de pasillo al final entonces la cámara es la cámara funeraria que normalmente ya luego que sería en forma circular esta como es de transición como he dicho es solamente un corredor y la única diferencia que aquí se amplía un poquito entonces entrarían por allí con su agua correspondiente lo que nos indican de que ya en este periodo pues había diferenciación de clases sociales ya empiezan el hombre casi sedentario en el neolítico como sabéis, empieza a cultivar la tierra llega el momento en que ya tiene un excedente de producción con el excedente de producción aparece la acumulación, las riquezas y la diferenciación de clases sociales con sus cosas buenas, con sus cosas malas, yo creo que más bien malas pero bueno entonces claro todos no se enterraban así, todo el grupo no se enterraban, porque en el periodístico el grupo era todo igualitario, no hay casas sociales, ya en el neolítico como se dice aparece la diferenciación de casas sociales y por lo tanto también el tipo de enterramiento me imagino que la mayoría se enterraban en cualquier sitio, en una pequeña tumba pero a la élite del grupo pues ya se hacía este tipo de enterramiento, una persona importante un jefe o una especie de rey incluso, pues claro y además con suajuar que normalmente eran objetos que ellos consideraban de prestigio como puede ser un pisma de cuartita o de obsidiana que es una piedra muy valiosa para ellos también colladas de cuentas, no sé, aquí concretamente quién es el que... Aparecieron puntos de flecha, reto de vacija creo, ¿no? Primero se construía esto y luego se tapaba dejando solamente el huequecito aquello, ¿sabes? o podía ser artificial, o sea, artificiales como he dicho y natural pues coger una oquedad, escabarla, ponerle sus ortoestratos, su cubierta y luego la cámara funeraria que sería esta que como he dicho aquí solamente la diferencia es que es un poquito más ancha y un poquito más alta de lo que es el corredor yo he visto otro tipo de dormen, como el dormiente albericio que está en Villa Martín que es una cámara funeraria mucho más grande, luego tiene algunos ortoestratos que están con grabados con símbolos que para ellos tenían un significado de la vida, de la muerte aquí yo creo, no sé, no sé quién es el que... Aquí no hay ningún tipo de grabado, de los ortoestratos, ni eso Y a los difuntos los ponían en posición fetal, pero afectado es decir, que no iba acostado, sino sentado apoyado sobre la espalda así que había unos cuantos También solían estar... le echaban un obre rojo que también eso significaba un alto... un alto élite, o sea, que era parte de... de la élite, ¿sabes? del grupo Eso también lo que te levanta, porque los cardenales están diciendo de rojo para... Entonces, donde estáis pisando y donde estoy pisando yo es parte del túmulo del túmulo que cubría definitivamente lo que es todo lo que vemos, ¿sabes? Ha quedado solamente pisado partes lo que estaba arriba no sé si ha sido excavado o el tiempo lo ha ido erosionando y una vez que estaba todo cubierto el túmulo, solamente quedaba aquella ventura, como os he dicho pero se sellaba con... con ortostratos, se sellaba y ahí ya no entraba nadie, ¿sabes? quedaba la tumba completa... Así que el paisaje es espectacular, ¿eh? Luego también... Ahí tenemos algún buitre Claro Buitre de ahí Si hay también enterramiento, también nos indica que si hay enterramiento es que... ¡Vamos a usar! Y un poblado cercano, Romulé, actualmente en el periodístico no había distinción del mundo de los vivos y del mundo de los muertos Ya en el periodístico ya no ha evolucionado Ya con el asentamiento... Entonces ya empiezan a diferenciar el mundo de los vivos cuando en el mundo de los muertos aparecen las necrópolis y aparecen este tipo de enterramiento ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes hacerme alguna pregunta y puedo contestar? Sí, Alfredo, igual que este espectáculo también los había... los había bastante... ¡Claro! Eran salones auténticos, ¿no? De cantequeras, están muy bien conservados Y además que para los difuntos también eran para celebrar ellos reuniones ¿No? 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 El vivir viejoμα es lo posible El vivir viejo manifiesto ¡Claro, espér司,